Evangelio de hoy, viernes 6 de enero del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén, tierra de Judá Ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos Y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella Los envió a Belén diciéndoles Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño Y cuando lo hayan encontrado Avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje Después de oír al rey, ellos partieron La estrella que habían visto en Oriente los precedía Hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría Y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre Y postrándose le rendieron homenaje Luego, abriendo sus cofres Le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra Y como recibieron en sueños La advertencia de no regresar al palacio de Herodes Volvieron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida comunidad Antes de reflexionar en el Santo Evangelio Hagamos mención de la solemnidad que hoy celebramos como Iglesia Católica Cada 6 de enero Según lo estipula el calendario general romano Se celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor En algunas partes del mundo Por motivos pastorales Se celebra en otra fecha cercana Es llamada de esta manera Porque en ella festejamos La manifestación del Salvador Epifanía Significa que Dios se nos muestra Se revela la humanidad entera La cual se ve reflejada En estos sabios que llegan de tierras lejanas Es una de las fiestas litúrgicas más antiguas Conocida también como la solemnidad de los Reyes Magos Se empieza a celebrar en Oriente En el siglo III Y en Occidente Transcurriendo el siglo IV En esta solemnidad Celebramos que Cristo encarnándose Nos muestra la cercanía de Dios Y su amor infinito por nosotros Es un día de inmensa alegría En el que rendimos adoración al Rey de Reyes Tal como lo hicieron los hombres sabios Es una celebración que anticipa nuestra participación En la gloria de la inmortalidad y divinidad de Jesús encarnado Fiesta de esperanza Que prolonga la luz de Navidad En este primer punto Reflexionemos sobre las palabras de los magos Vimos surgir una estrella Y hemos venido a adorarlo Los tres sabios de Oriente Eran personas dadas al estudio Y al conocimiento humano Al parecer a través de la observación detallada del firmamento Llegaron a la conclusión que nacería alguien grande Pero solo llegarían a conocer la verdad A través de las escrituras sobre el Mesías Pues en el libro de los números Ya aparece la profecía la cual dice Que de Jacob viene una estrella En Israel se ha levantado un cetro De esta manera Se puede entender Que hayan identificado la estrella del Señor Gracias a la inteligencia de la cual Dios nos ha dotado Y de su palabra revelada desde antiguo Se puede llegar a descubrir la verdad del Emanuel Hoy también estamos invitados a esforzarnos Para descubrir los signos que nos lleven a Dios Debemos discernir cuál es la luz verdadera Entre tantas luces falsas que nos encandilan Ya que estamos en un mundo Ya que estamos en un mundo Donde abundan las falsas estrellas Debemos perseverar Tal como lo hicieron estos magos de oriente A pesar que tengamos que atravesar adversidades Sigamos siendo fieles en medio de las dificultades Porque el premio es grande Nos está esperando Dios En el segundo punto Consideremos las palabras de Herodes A los magos de oriente Cuando lo encuentren Avísenme Para que yo también vaya a adorarlo El mundo de los poderosos Está representado por Herodes Y su corte de Jerusalén Quienes creen que en este mundo terrenal Todo es válido Con la intención de asegurar el poder Los sabios de oriente Representan el camino de aquellas personas Que escuchan los anhelos nobles del corazón Y se esfuerzan por caminar al encuentro con Dios Los primeros desean acabar con la vida del niño Jesús Y los segundos desean adorarlo ¡Qué gran diferencia! Herodes trata de engañar a los magos Mintiendo sobre sus verdaderas intenciones Pero Dios ilumina a estos buenos hombres Para que no caigan en su trampa Pidámosle a Dios que forme en nosotros Un corazón limpio y puro En el cual crezca día con día El deseo permanente de verle Y adorarle por la eternidad Que también nos libre de las trampas De aquellos que cultivan en sus corazones El odio y la maldad Que así como un pequeño niño recién nacido Hizo temblar al poderoso Herodes Los soberbios se estremezcan Ante la presencia real de Jesús En el mundo En el tercer punto Meditemos sobre los regalos Los regalos y 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 los regalos Cada uno de estos detalles que son ofrecidos Al niño Dios Tienen un gran significado El oro simboliza la realeza De tal forma que se reconoce a Jesús Como rey El incienso Era utilizado principalmente En los ritos sagrados En los cuales se elevaban las súplicas a Dios Con este regalo Se reconoce la divinidad de Jesús Y por último La mirra Propia para embalsamar los cuerpos Significaba La humanidad que había asumido Jesús Para redimirnos del pecado Estamos invitados a formar parte de esta bella historia Acompañando a los sabios en este recorrido En el que podemos encontrar tiempos de comprensión y de duda Avanzando a pesar de la crisis de los valores del mundo Pero siempre iluminados por la luz de Jesús Hasta que una vez en su presencia Le rindamos adoración Lo aclamemos como el rey de reyes El Dios con nosotros Que se hizo hombre para salvarnos Y luego avanzar No por el camino que desean los malvados Sino por uno nuevo Pues como nos narra el Santo Evangelio Este encuentro les hizo cambiar el rumbo Cuando se marcharon Ya no volvieron por el camino antiguo Que representaba el camino del pecado Y corrupción Sino por uno nuevo Iluminado por Dios Todo aquel que se encuentre con nuestro Señor Es merecedor de caminos nuevos En donde se avance en la paz y la esperanza Ahora confrontemos nuestras vidas a la luz del Evangelio meditado He experimentado la manifestación de Jesús en mi propia vida Al igual que los reyes Busco al Señor con fe Y pongo a sus pies mis dones con alegría Creo y afirmo que el Señor Es la realeza, la divinidad Que vino a salvar a toda la humanidad Oremos Niño Jesús, tu humildad y pequeñez Nos conmueve y llena de ternura Siendo el Hijo del Todopoderoso Por amor a nosotros cumpliste la voluntad de tu Padre Queremos decirte Gracias por mostrarte al mundo Así como lo hiciste Porque nos has enseñado El camino para llegar al reino de Dios Ayúdanos a ser como tú Humildes Con alegría para servir Para guiar Para amar Ayúdanos a poner nuestros dones a tu servicio Y al servicio de nuestros hermanos Te lo pedimos a ti Que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica